Comentarles que en la parte de atrás del partido, en el patio, están cuatro brincolines para los niños. Está una persona que les está regalando algodones dulces, están los hot dogs, están las piñatas, están las pintacaritas y está el payasito con globos para que los niños disfruten también de esta posada. ¡Eso! ¡Otro regalo de los chemones! Muchas gracias a nuestro amigo Mario Huerta y a todo el equipo de chemones. ¡Y el 70!